Su señoría en su voto pertinente expresa cuestiones puntuales respecto de las falencias de la resolución del Ministerio de Educación, la arbitrariedad con la que se manejó en el sentido de que no estaba debidamente fundada con conocimientos científicos ni de las actuaciones administrativas surge algún fundamento más de fondo como para justificar un traslado de una institución, como decimos la demanda de unas características totalmente distintas a la Helen Keller, sumado a que se habla de los principios que tiene la educación especial y las personas con discapacidad en este caso, de las características que tiene el edificio para esta comunidad educativa y la pretensión de querer realizar actividades de otras clases como las que justificaron que se hacían acá en la Helen Keller en algún momento, en ningún momento beneficiaron a la comunidad educativa. También recalcan esa situación. Y obviamente una medida de tal envergadura como trasladar otra institución educativa a estas instalaciones no se justificaba de ninguna manera. No es lo mismo mirar la escuela de afuera que vivirla de adentro con un niño que tiene las características, digamos, de las discapacidades que tiene. Así que la verdad que estamos contentas, a la vez, digamos, muy contentas de haber conseguido. Y queremos decirle que esto no termina acá, que esto es un comienzo, no es algo que ganamos a alguien, sino que es algo que nosotros necesitamos para seguir adelante y luchar por ello. La mejor forma de comenzar la clase que justamente hoy inicia. Esa es una noticia que no se imagina cuán feliz nos hace, de verdad estamos muy agradecidas y ojalá que nos sigan teniendo en cuenta porque nuestro diálogo siempre va a estar abierto a todos.